¡Vamos, compañeros! ¡Ánimo hoy, le damos la lección! ¡Vamos, compañeros! ¡Ánimo hoy, le damos la lección! ¡Vamos a calle hoy! ¡A ver si vas a caña lleno! ¡A ver si vas a caña lleno! ¡Que se vea si vas a caña lleno! ¡Estas son las 300 familias que salen a la puta calle, compañeros! ¡300 familias! Esto es lo que les venimos diciendo, que sin trabajo en el futuro, que no se puede hablar de despoblación y condenar a la gente al paro. ¡Que les contraten ya! ¡Mañana ya tenían que estar contratados! Los cursos tan famosos que están pidiendo, los tienen hechos y homologados. Están homologados. Ya podrían entrar a trabajar. Lo que falta es un compromiso para que entren a trabajar. Va a venir gente a hacer el desmontaje de fuera mientras se condena a 300 familias al paro y a la inmigración. Y si en el Endesa, Maesa y las demás multinacionales quisieran solucionar esto, lo tendrían ya solucionado. Porque es tan sencillo como dar trabajo a los 300 compañeros que había aquí en 2018, que llevan 40 años tragando silicatos y amianto, jugándose aquí el pellejo para que haya energía para los demás. Es un sector estratégico. Y aquí hay transición y reconversión industrial para todos, para que sigan llevándose los dividendos a Italia, para que sigan llevándose sus beneficios mientras condenan al paro y a la inmigración a las familias de Andorra. Esto es una vergüenza. Mis compañeros están trabajando. En cinco minutos, en una hora, están firmando. Están firmando el despido. Y no son capaces, la dirección de Endesa ni en Endesa, en dejarlos salir a reivindicar un puesto de trabajo que es lo que nos pertenece y lo que nos quita. La autorización de cierre ya ha sido firmada. Entonces ahora lo que empieza, esto a la parte administrativa, lo acaban de decir del Ministerio hace un rato. Y luego están las autorizaciones para la construcción de dos parques que generarían el volumen suficiente y necesario de empleo. Lo primero, para paliar estos despidos y que nos permitan un tiempo, porque a lo que se enfrenta Andorra es a hacer una transformación de todo el modelo productivo y de desarrollo industrial y económico. Y esto es una tarea difícil, pero si encima no nos dejan tiempo, es una tarea titánica. Por más esperado, no es más duro, porque termina un ciclo de muchos años del carbón y la central térmica. Y desgraciadamente el problema que tenemos es que todavía no está el territorio preparado para asumir todo el paro que va a haber. Creo que se tiene que hacer más y redoblar los esfuerzos para asegurar que se pueda dar una alternativa a la zona y no es excusa lo que han pasado en los últimos meses. Ha habido muchos años por detrás en los que se tendría que haber planificado la alternativa y por lo tanto, aquellos que ocupamos puestos de responsabilidad en los gobiernos, lo que tenemos que hacer es dejar de prometer cosas y empezar a demostrarlas. Por eso yo creo que no es el día de venir a prometer nada. Creo que hoy tenemos que asumir el fracaso colectivo de todos aquellos que desde la clase política y desde otras administraciones, todos los que se han visto implicados, no hemos sido capaces de dar una respuesta a tantísimas incertidumbres como esta comarca lleva planteando desde hace tiempo. Es el momento de pensar en el futuro. Andorra, la comarca de Sierra de Arcos, necesita respuestas. Andorra ha perdido mil habitantes en pocos años, pero va a seguir perdiendo porque no va a haber alternativa, porque no se hace la autovía, porque no se eleva el agua, porque esas empresas que se prometen en campaña no llegan, porque el año pasado en campaña nos comprometimos todos los partidos políticos a hacer algo y ayuntamiento, diputación, gobierno autonómico, gobierno de la nación han puesto la ideología por delante de la economía. La central térmica supuso en los últimos 40 años un revulsivo para nuestra comarca, fue una gran aportación económica a todo lo que ha sido esta comarca, pero sí que es verdad que ahora tenemos que mirar el futuro y nosotros no queremos renunciar a seguir siendo generadores de energía, solo que lo vamos a hacer de otra manera, lo vamos a hacer con energías renovables. Por eso en todo el entorno de la comarca, de Andorra, Sierra de Arcos y del Bajo Aragón se están trabajando en numerosos proyectos de energías renovables que van a dar continuidad a lo que ha sido la generación de energía durante estos 40 años, pero ahora lo vamos a hacer mirando hacia el futuro. Hemos intentado dejar latente la situación que estaba sucediendo aquí. Yo creo que hoy es un día muy triste, porque llevamos años intentando que haya una solución para el cierre de la térmica y de momento todavía no se ve ningún resultado. Entonces, pensando en que una provincia pide el 10% del PIB y que no se haya hecho nada, pensemos que sucedería en otras provincias del país si ocurriera esto mismo. ¡Que viva la lucha! 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 Lo mismo lo que hace falta es poner encima de la mesa garantías de empleo para la gente que se queda en el paro, que tiene una incertidumbre tremenda estos próximos meses. Endesa ha estado aquí muchos años, ha obtenido ingentes beneficios y lo que hace falta ahora es garantizar desde lo público y también a la empresa exigirle un compromiso claro de recolocación y de garantía de inserción laboral de todas las personas que se quedan en la calle. Es absolutamente indecente llegar a esta situación sin haber hecho los deberes previos para garantizar realmente que la transición es justa y que evidentemente garantiza el trabajo a las personas que han venido desarrollando durante casi 30 años su actividad profesional en la fábrica y que son unos especialistas. Nuestro objetivo ha sido y es el que no se pierda ningún empleo en la zona y seguiremos luchando por quedarnos aire en nuestros pueblos contra esta despoblación y contra el desempleo para que nuestra comarca, la comarca Andorra y Sierra de Arcos tenga un futuro y sobre todo también tenga un presente. Pues con mucha tristeza desde luego porque 40 años de servicio y lo que ha contribuido la central a prosperar y mejorar otras zonas de España y ahora vemos como todo lo que, en otras zonas hay infraestructuras y demás aquí pues somos carentes de todo esto, después de estar 40 años al servicio del resto de España. Es injusto que sigan llevándose el dinero y los beneficios mientras condenan a 300 familias al paro y a la inmigración. ¡Viva Andorra y viva la lucha de la clase obrera! ¡Viva! 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 ¡A todo este gobierno Esa transición justa que tanto se nos ha prometido que iba a llegar a la comarca, bueno pues aquí todavía a nosotros no nos ha llegado y sobre todo a la gente de contratas, que es la pena de que 44 trabajadores mañana van ya a la calle. Es un día triste pero a la vez es un día reivindicativo, en el cual queremos decir a todos los políticos tanto a nivel regional como nacional que no vamos a parar en nuestro esfuerzo porque aquí finalmente esa transición llegue y nos devuelvan lo que creemos que para el pueblo, la comarca y la provincia de Teruel es justo. Bueno yo cuando acabé el bachillerato aquí en el pueblo pues me tuve que ir a estudiar fuera, como muchos otros vaya, y luego he acabado la carrera y ves que no tienes opciones de volver, entonces ya te quedas en Zaragoza o en otras ciudades grandes. Bueno pues la situación que se queda aquí ahora después del cierre, los trabajadores propios de la empresa es que la gente más mayor, bueno todavía no nos sabemos nada, pero bueno tienen firmado un acuerdo de ABS, de salidas voluntarias, que los mandarían a casa con un porcentaje de salario, y los que son más jóvenes nos tienen que recolocar, teóricamente según el acuerdo, lo más cercano a la zona, pero eso no lo estamos viendo, ni lo estamos percibiendo ni se está cumpliendo. No sabemos dónde vamos a ir, aquí están vendiendo que el proyecto, el parque solar más grande de Europa, 1.700 megavatios, pero no llegan a decirnos ni cuánta gente de nosotros nos podríamos quedar aquí. Se cierra una planta muy importante para la economía de esta provincia, y bueno particularmente a mí me afecta porque mi padre es trabajador de las subcontratas, y bueno el futuro es muy incierto, tanto para él como para los propios hijos de los trabajadores, y bueno pues muy triste. Vivo aquí en Andorra, mi marido trabaja en la subcontrata de Maesa, y bueno pues imagínate el panorama que no se nos queda, porque claro, pues esto se cierra y al paro. De momento estamos esperando hacer los cursos, pero eso no garantizan que les vayan a dar trabajo, yo de momento trabajo en Andorra, y queremos seguir en Andorra. Solo me queda decirnos que juntos saldremos de esta, porque aquí no nos rendimos, porque aquí no nos rendimos. ¡A todos amigos vuestros!